Hola a todos, soy Carlos Urruna, estamos en 360 segundos de Centro Uncatólica con Pablo Arana para hablar de ética y el valor de las empresas en el mercado. ¿Por qué es importante, Pablo, la ética para que una empresa vaya acumulando valor en la bolsa de valores, por ejemplo? Excelente, Carlos. Mira, es una buena pregunta porque hasta hace algunos años atrás no se consideraba la ética como un factor de impacto en la bolsa de valores y ahora sí lo es, considerablemente. Una acción cuesta de acuerdo a lo que las expectativas del mercado consideran respecto a la empresa que cotiza en la bolsa de valores. Una acción debe consolidar todos los flujos de cajas futuros como beneficios en la actualidad. Y bueno, se asume, dicho sea de paso, que la empresa va a existir por siempre. De acuerdo a la teoría financiera, el principio del negocio en marcha, se supone que nunca va a morir. Lo cual no es verdad porque en el camino puede pasar cualquier cosa y podrían quebrar. Sin embargo, el precio de la acción hoy es la suma de todo lo que el mercado espera a futuro de esa acción y de esa empresa. Pero ahora, la consolidación de esas expectativas ya no son solamente financieras, porque en realidad uno puede crear valor de muchas formas. Malas decisiones, errores, faltas a la ética, faltas a la legalidad, también tienen un valor presente neto. Tú puedes calcular lo que cuesta una decisión, aunque no sea ética. Y en realidad las matemáticas, como matemáticas propiamente dichas solamente, no tendrían por qué incorporar la ética al momento de ser calculadas. Ahora, una pregunta es, tenemos una empresa que va relativamente bien, el valor en la bolsa está no solamente estable, sino creciendo, y abruptamente se descubre que hay un problema de ética entre su plana directiva. ¿La ética, vista así, puede ser un sicario de la empresa? Es decir, ¿puede matar a la empresa en muy corto plazo? Sí, claro que sí. Dependiendo de cómo reacciona el mercado también. Porque el mercado tiene la característica de que incorpora rápidamente expectativas, aunque no siempre lo hace en la medida exacta. Normalmente el nerviosismo de mercado también influye, influye en reacciones abruptas o el tamaño del escándalo. Es normal que cuando una acción recibe un impacto ético, tienda a recibir todo el peso del escándalo de ese momento y luego tienda a recuperarse a un valor razonable que no va a ser el mismo que antes, porque claramente tiene que haber un margen de caída por esa noticia. Pero digamos que el mercado se mueve nerviosamente, pero sí incorpora expectativas. Ahora, ¿cómo recuperarse una empresa de un impacto ético, como lo has denominado? Es decir, ya sufriste el balazo. La empresa se está desangrando. La gente empieza a apostar cuántos minutos de vida le queda a la empresa. Pero hay médicos, pues. Hay una salud financiera. ¿Cómo recuperar esa empresa si es posible hacerlo? ¿Qué medidas se podrían adoptar o tomar inmediatamente, me imagino? Mira, es un buen ejemplo el del balazo, porque se me vienen muchas ideas a la cabeza. Supongamos que tú estás acostumbrado a salir a correr todos los días y recibes un impacto de bala. Claramente no vas a poder salir a correr en corto plazo. Tienes que recuperarte primero. Y la recuperación de una empresa es un tema muy complejo que requiere de mucho esfuerzo y de que todos los empleados de la empresa estén comprometidos para ello. Se trataría de una recuperación en cuanto a recuperar la confianza del mercado. Tratar de sanear el daño. Tratar de demostrarle a la bolsa y al mundo que el impacto ético realmente no va a tener repercusiones financieras o muy pocas. Y que con otros negocios o con otras decisiones podrías tratar de cubrir ese hueco que se ha generado en la ganancia futura producto de la mala noticia ética. Y en combinación con el trabajo conjunto de la empresa constante se puede salir adelante. Es un trabajo en equipo. Pero dependerá de la gravedad de la noticia. Porque si es una noticia que te la pida por completo, ya estás muerto como empresa. Aunque la empresa siga funcionando, ya estaría muerta en vida. Y a un muerto no lo puedes revivir. Y ahora internamente, ¿cómo convencer a tus gerentes, si los directivos han estado involucrados en estas actividades, de que se queden? Tú decías, es importante que se comprometan, de que se reenganchen con la empresa, ahora modificada, cambiada, inyectada de ética que le faltaba antes. Pero el gerente se quiere ir porque dice, yo con esa línea en el currículum no voy a conseguir trabajo después. ¿Cómo convencerlo de que las cosas sí van a cambiar? ¿Cómo decirle, oye, quédate, no te preocupes porque esa línea en el futuro, en tu currículum, va a volver a tener el mismo valor? Buena pregunta. De hecho, dependerá del enfoque que le dé ese gerente. Dependerá de si ese gerente estuvo involucrado directamente en el escándalo. Por ejemplo, explota un tema ético y hay un gerente que tomó la decisión sabiendo que faltaba la ética. Obviamente ese gerente tiene que irse porque, digamos, fue parte de su responsabilidad el hecho de estar ahora metidos en ese problema. Si es un gerente de otra área o no lo sabía y ahora tiene la oportunidad de resarcir como empresa lo que se generó, el efecto malo que se generó, creo que es una oportunidad profesional. Porque en tu currículum no es un tema de yo trabajé en una empresa que faltó a la ética. Tu currículum debería estar enfocado hacia yo ayudé a reparar el daño. O sea, yo como profesional tengo la capacidad de que aunque me bombardeen por todos los frentes, igual mi capacidad profesional hace que la empresa salga adelante igual. Podrías enfocarlo de esa forma. También hay un tema personal que es que así nomás no se puede dejar el trabajo. Tienes familia, tienes hijos, tienes que tomar una decisión concienzuda. Pero lo que sí recomiendo yo es que si tú ves realmente tu futuro profesional comprometido por el escándalo, tienes que tomar una decisión. De si asumes el reto de continuar o si es que tú ves que te va a impactar negativamente como imagen y como profesional, tratar de buscar otro empleo. Dependerá de cómo te sientas cómodo. Pero yo particularmente recomiendo que cualquier reto profesional sea visto como tal. Como una oportunidad para demostrar que eres capaz de solucionar el problema y de devolver o de devolver a la empresa a los niveles de precios de acciones que tenías antes del escándalo ético. Te voy a mencionar para terminar el caso de una institución que maneja muchos recursos, pero que es muy particular porque es la iglesia en general. Hay denuncias con relación a la iglesia, por ejemplo en Boston, en los Estados Unidos. Y está allí. Es decir, tiene más fieles. Entonces, ¿cómo entender que en una institución como este, estoy poniendo un ejemplo que me viene a la cabeza, una falta ética no tenga una repercusión que a una empresa en otro sector la hundiría? Interesante. Lo que pasa es que la iglesia tiene características diferentes. Ahí hay para hablar mucho. Digamos que lo primero que se me viene a la mente son las love marks, las marcas de amor. Ahora estamos entrando en marketing. Cuando una persona quiere mucho a una marca, cuando una persona ama a una marca, que es el objetivo actual de las empresas, tener una relación de amor con sus clientes, aunque la empresa reciba un impacto ético, igual el cliente tiene un amor por la marca. Entonces, tú sabes perfectamente que las parejas todos los días se pelean, todos los días tienen problemas, pero esos problemas no hacen que el amor disminuya. Simplemente te preocupas en solucionarlo. En una empresa parece ser lo mismo. Tú amas la marca y ese amor hace que tú te preocupes de tratar de resolver los problemas. Oye, faltaste a la ética. Bueno, ¿qué tan grave es? ¿Puedo superarlo? ¿Te voy a dejar de comprar por eso? Digamos que hay un vínculo más estrecho. En el caso de las iglesias, el vínculo no es con la iglesia propiamente dicha, sino es con la instancia mayor a la que te acerca esa iglesia. Con lo cual, ¿estás dispuesto tú a sacrificar tu relación con esa instancia mayor por los escándalos que se suscitan? Desde luego yo no digo que esos escándalos sean razonables, al contrario. Hay muchas iglesias en todo el mundo que han mostrado o han salido a la luz escándalos realmente lamentables y condenables. Y uno se pregunta, ¿cómo puede seguir asistiendo a esa iglesia? Pero creo que esa pregunta se deja ya más a los fieles que asisten más que a nosotros en esta discusión. Muchas gracias, Pablo. Pablo Arana, aquí en 360 segundos, hablando de la empresa, las instituciones y la importancia de la ética en el valor de las mismas. Cuídense mucho. Chau.